Las perspectivas de crecimiento global serán menores al 3.5 por ciento, anticipó Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pero aclaró que no habrá una recesión en el corto plazo, por lo que según las estimaciones del fondo, se espera un repunte en el crecimiento en la segunda mitad de 2019 y en 2020. Precisó que los temas de cómo fomentar un crecimiento más sostenible e inclusivo, cómo reducir las tensiones comerciales y cómo reforzar la credibilidad y la confianza en la economía y las instituciones serán los temas de la próxima reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lagarde apuntó que se requerirán tres áreas de acción en políticas domésticas, transfronterizas y en esfuerzos coordinados para enfrentar los principales desafíos globales. El informe se presentó una semana antes de que el organismo publique sus nuevas previsiones globales en el marco de su asamblea conjunta con el Banco Mundial, que se realizará en Washington. Notimex.